Salud, ¿es verdad que los alimentos sin gluten son más sanos? Algunas personas que no padecen intolerancia al gluten o tan por seguir una dieta libre de ella por considerarla más saludable o para bajar de peso. ¿Qué hay de cierto en esto? Las personas que sufren de la enfermedad celiaquía deben excluir de su dieta los llamados alimentos con tac, trigo, avena, cebada y centeno, y en su reemplazo consumir harinas de arroz, de legumbres, premezclas especialmente elaboradas, féculas de maíz, papa o mandioca. Sin embargo, algunas personas que no padecen celiaquía ni intolerancia al gluten optan por seguir la misma dieta por considerarla más saludable o para bajar de peso. ¿Qué hay de cierto en esto? Silvina Tassat, licenciada en nutrición y miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, San, lo niega. Estos alimentos no están indicados para la población general, incluso hay estudios científicos que sugieren que no consumir gluten puede estar asociado con enfermedad cardiovascular, afirma la especialista. Tassat también considera incorrecto prescindir de las harinas, aunque recomienda preferir las integrales ya que son fuente de fibras alimenticias, vitaminas y minerales, en lugar de las harinas y los cereales refinados, que no los poseen. Mónica Katz, presidenta de la SAN, aclara, para los que no padecen celiaquía, estos alimentos no solo no son más sanos, sino que trabajos publicados muestran que podrían aumentar el riesgo de enfermedades. Katz aconseja consultar con un nutricionista para elaborar un plan de alimentación saludable, completo y adecuado para no padecer carencias. Fuente, la Nación, da. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.